Buenas tardes y un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Bueno, el coronavirus ha desatado todos los demonios que hay en nuestro inconsciente. Ha puesto de manifiesto en pocos días y en muchos países la agitación tremenda que existe en ese pozo, en ese fango, que es nuestro inconsciente. Es cierto que me estoy refiriendo a un tipo de inconsciente. No me estoy refiriendo a todo el inconsciente, porque me estoy refiriendo sobre todo al inconsciente impulsivo, al inconsciente que tiene que ver con todo lo que se refiere a lo impulsivo. ¿Qué ha pasado? Pues que un hecho externo, que es grave, que tiene objetividad, que tiene realidad externa, que tiene muerte, que tiene economía, que tiene hechos sociales, que tiene una realidad abrumadora, objetiva. Al mismo tiempo, esa realidad externa, objetiva y abrumadora ha despertado, ha movido toda la voracidad que hay dentro de los seres humanos. Hay muchos fenómenos, muchos fenómenos de esta agitación del inconsciente que a su vez está relacionada con esa realidad. Por ejemplo, hablar. ¿De qué se habla? Por lo menos en estos países, ahora en Europa, en Italia, en España, en este momento en España, evidentemente hay mucha agitación en relación a esto. Quizá en muchos países alejados de esta zona de Europa, América Latina, todavía no sé si habrá en el futuro, no lo sé, ojalá no, no hay esta agitación, porque hay muchos menos casos y quizá la extensión de esta epidemia es mucho más lenta o quizá no llegue a extenderse, o sea, algo mínimo, ojalá sea así. Pero, como digo, no se habla de otra cosa. Se comenta en todas partes, aquí en España, ahora, en la calle, en los comercios, en los bares, en los lugares de trabajo, en los corritos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Porque una cosa sería que estuviéramos preocupados, y lo estamos, por el problema objetivo, por la realidad objetivo del problema. Y yo diría todavía más que estuviéramos preocupados por algo que las autoridades sanitarias están diciendo constantemente, que esto también es un problema de responsabilidad individual y social, es decir, una parte del contagio proviene de no darle la importancia que tiene, o sea, no darle la realidad que tiene, y por eso, por ejemplo, a lo mejor dicen, no se debe viajar, porque viajar significa que si tú estás conjeado, o yo, o quien sea, vas llevando el virus por todas partes. Por tanto, mejor tenerlo dentro de tu casa que no tenerlo esparcido por donde vayas de viaje. Entonces, como digo, estamos ante una realidad compleja. Nuestro inconsciente, todo lo que hay en esa cueva, en ese sótano del inconsciente, toda la realidad objetiva, y todo lo que esas dos realidades chocan con nosotros, chocan con nuestra realidad humana, y ponen de manifiesto lo que de verdad somos. Otra cosa, por ejemplo, es que esto también pone de manifiesto nuestra fragilidad y nuestro narcisismo. Es decir, muchas veces vivimos en una especie de sueño, de sueño narcisista. No me refiero, me refiero a la especie humana en general. Desde hace ya un par de siglos, o quizá tres, nos creemos y pensamos a veces que la tecnología, la ciencia, ha resuelto todos los problemas de nuestra especie, y que ya cabalgamos sobre la tecnología y sobre millones y billones y trillones de datos, y que tenemos solución para todo. Hemos olvidado una cosa fundamental, elemental, y es que el ser humano, con su bondad y su maldad, es el que utiliza todas esas cosas. Y como digo, un simple, una simple barra de pan, de un pan duro, 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 puede asestar un buen golpe en la nuca a alguien y matarle. Y el pan es para comer, es para alimentarnos. Pero podemos utilizarlo también para matar. Todo lo que creamos, podemos utilizarlo para la pulsión de vida o para la pulsión de muerte. Eros, la pulsión de vida, Tánatos, la pulsión de muerte, en una lucha constante, ejército contra ejército, nación contra nación, pueblo contra pueblo, en una lucha tremenda, en una lucha infinita, en una lucha que no tiene fin, porque es nuestra lucha, es la lucha que hay dentro de nosotros. Entonces, un problema como este, un problema como esta epidemia del coronavirus, pone de manifiesto nuestra fragilidad. Porque, claro, en esa ola narcisista en la que creemos que estamos muchas veces, creemos que tenemos la solución de todo. Y vamos como en un jinete maravilloso, de color blanco o de color negro o marrón, cabalgando por prados maravillosos, pensando que lo dominamos todo. Pero un poquito a la derecha, un poco a la izquierda. Hay abismos, hay tremendos abismos que nos podemos precipitar en ellos si el jinete que lleva ese caballo no es consciente de los peligros que tiene su andar rápido, su agitación sobre ese caballo. Y entonces, como digo, ese narcisismo infantil, regresivo, primitivo, que muchas veces tenemos como especie y que muchas veces nos arrogamos y nos creemos que somos dioses, recuerden ustedes el relato del Génesis, donde aquella serpiente que representaba el demonio le dice a Eva, oye, Eva, que si comes de ese árbol que Dios te ha dicho, que es lo único que no puedes comer, vas a ser como Dios. No quiere que comas porque si coméis de ese árbol seréis como dioses. Y Eva, que tenía su narcisismo, va y coge la manzana y le da aada. Y a partir de ese momento sienten que están desnudos. Es decir, sienten que se les ha acabado esa felicidad que ellos tenían antes de ese hecho, antes de esa transgresión, antes de traspasar ese límite. ¿Por qué? Porque querían ser más, querían ser más poderosos, querían ser como Dios. Y ese es uno de los pecados fundamentales que tenemos la especie humana, que muchas veces queremos ir más allá de nuestros límites. Y justamente por eso creemos lo que no deberíamos creer, que somos lo que no somos, que podemos llegar a donde no podemos llegar, que podemos ser lo que no podemos ser, que queremos tener objetivos que son imposibles. Y que tenemos que aceptar nuestra castración, la castración de nuestro narcisismo, la castración de nuestra omnipotencia, la castración de nuestra megalomanía y nuestra arrogancia, para decir con humildad, somos seres humanos. Es verdad que tenemos un poder, claro que sí que tenemos un poder, pero no podemos echarnos a soñar pensando que somos omnipotentes. Y un acontecimiento como esta epidemia nos hace ver eso. Y entonces nos llenamos de miedo y nos agitamos, nos agitamos colectivamente, como si un juego agitara lo que hay en un recipiente, con ese calor social, con esa psicología social, que además, fíjense ustedes que la psicología social muchas veces se caldea justamente por estos acontecimientos. ¿Qué pasa en el fútbol? ¿Qué pasa en los deportes de masas? En las grandes manifestaciones. Que cuando estamos todos juntos se pierde la diferencia. Ya no yo no soy yo y tú eres tú, sino que todos somos uno. Somos un solo yo colectivo que grita al mismo tiempo, que aplauda al mismo tiempo, que se levanta al mismo tiempo, que grita gol al mismo tiempo o que grita cualquier eslogan, porque necesitamos muchas veces esa especie de fusión, sentimiento de fusión para sentirnos cerca al otro, para sentir, para traspasar nuestros límites, para sentir la proximidad, el cariño, la cercanía, la unión con el otro. Y por eso hay muchos acontecimientos humanos que los seres humanos provocamos, por ejemplo, las grandes masas, las grandes fiestas para poder sacar, para poder de nosotros todas esas pasiones que llevamos ocultas. Fíjese también que una de las cosas de esta epidemia que está poniendo de manifiesto es una cosa que casi nadie ha dicho, que por lo menos que yo haya escuchado hasta ahora. ¿Saben ustedes por qué esta eclosión de tanto hablar, de tanto cuchichear, de tanto miedo? ¿Sabes por qué? Por aburrimiento. Los seres humanos hemos matado al golpe de estructuras donde no podemos realizar nuestras pasiones, nuestras vocaciones. Hemos matado el entusiasmo, hemos matado nuestras pasiones, porque una pasión, como decía en otro vídeo anterior, todos tenemos una pasión. Dentro de nosotros, en cada uno de nosotros, hay una pasión. Pero esa pasión, ¿cuántos seres humanos pueden realizarla? ¿A cuántos seres humanos le permiten la organización social, política, etcétera, económica, realizar sus pasiones? Pues entonces, ¿qué pasa? Que como muchos no podemos o no pueden realizar sus pasiones, se aburren, hacen cosas que no les gustan, hacen cosas por las que no sienten ninguna, no pueden poner ahí su alma, no pueden poner su entusiasmo, no pueden poner su ardor. No, entonces se aburren. ¿Y qué pasa? Que como se aburren, cuando surge un acontecimiento de esto, necesitan sacar esa pasión. Y entonces se arma esa especie de, ¿cómo diría? Esa especie de panal, como todas las ovejas hay en el panal, con ese rurrún que tienen las ovejas, están todas en un panal. ¿Por qué? Porque también esto permite sacar esa parte del inconsciente donde hemos encerrado, y enterrado, y sepultado, muchas veces, nuestras auténticas pasiones de seres humanos, las auténticas pasiones de los seres humanos. ¿Cómo son? El amor, el servicio, la vocación personal, el cambio de este mundo, el convertir este mundo en un paraíso. Sí, en un paraíso. Porque, amigos, no crean ustedes a todos esos agoreros que continuamente, basándose en lo que ellos cacarean tanto, la objetividad, es que tú eres un iluso, es que tú no eres objetivo, es que tú no eres realista. Y entonces, con esa frase, nos dan en la cabeza y nos dicen, es que usted es un iluso, porque usted sueña demasiado. No, amigo, no. El que es un cobarde es usted. El que no se atreve a afirmar la vida es usted. Y usted con ese mensaje hace que montones de seres humanos vivan en la tristeza, en la depresión, en el aburrimiento, en la rutina y en la superficialidad. Y entonces, cuando llega un acontecimiento de estos de masa, todo el mundo se une en una especie de conversación colectiva, de ardor colectivo, de sacar esas pasiones que están ocultas en el inconsciente para poder realmente sentir que somos realmente muchos, que estamos unidos en esta tarea, que estamos unidos en este proyecto de humanidad, de convertir este mundo en un mundo con humanidad. Y esto lo pone de manifiesto muchas veces acontecimientos como este. Por eso digo, que uno de los aspectos de todo lo que tiene que ver con el coronavirus tiene que ver con que ese aburrimiento, ese tedio, esa depresión colectiva, esa superficialidad, lo rompe porque saca el ardor, la pasión, hay que hablar y hay que hacer cosas especiales. Por ejemplo, el otro día me decía un paciente que había ido a comprar y había comprado comida para tres meses. Para tres meses. Un paciente que es, son él, su mujer y una niña. Y haber comprado comida, imagínese ustedes todo lo que había comprado para tres meses. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Otro aspecto es que nos cuesta mucho trabajo digerir la complejidad. Queremos muchas veces simplificarlo todo. Lo complejo, cómo es difícil manejarlo, cómo es difícil pensarlo, cómo es difícil relacionarlo, cómo es difícil todo eso, lo simplificamos, lo reducimos a cosas simples porque nuestra cabecita a lo mejor no ha aprendido a pensar lo complejo o no ha aprendido a pensar porque pensar quiere decir poder relacionar las cosas y encontrarle un sentido y encontrar sentido a todos los elementos que forman un sistema con toda la complejidad que un sistema tiene. En este caso, mezclamos lo objetivo con lo subjetivo. Ya he dicho que el problema del coronavirus tiene una realidad objetiva brutal porque mata, porque ya han habido miles de muertos en el mundo por este problema. Fíjese si eso tiene realidad objetiva si todos los muertos que ha hecho el coronavirus estuvieran ahí presentes en una fila nos quedaríamos ¿cómo nos quedaríamos? Tiene mucha realidad pero fíjese por mucha realidad que tenga y la tiene realidad económica realidad política realidad social realidad de la familia realidad por ejemplo en los colegios que muchos niños aquí en España ya se están suspendiendo las clases en primaria en secundaria en la universidad por este problema o en el deporte no se pueden hacer deportes por ejemplo partidos de fútbol con público por el problema del contagio luego tiene mucha realidad pero por mucha realidad que tenga metemos ahí junto a esa realidad todo ese foco enorme toda esa caldera enorme que es nuestro inconsciente porque nuestro inconsciente es algo así nuestro inconsciente en el sentido impulsivo de la palabra en el sentido de aquello ahora lo voy a decir en otro vídeo que voy a hacer todo lo que hay dentro de nosotros reprimido retorna quiere salir quiere emejer porque le hemos puesto una piedra muy grande encima pero eso tiene mucha fuerza y a veces derribe la piedra y al menos sale una parte aunque se salga de una forma digamos deformada en deseos en fantasías en sueños en tanto individuales como colectivos y rompe un poco todo ese todo ese orden que nosotros creamos y que esa esa pasión que está irreprimida rompe entonces lo mezclamos todo lo objetivo y lo subjetivo pero que pasa que en una situación como esta en una situación como esta de alteración social de agitación social de efervescencia social lo más importante lo más importante amigos de todo es el yo el yo sí nuestro yo mi yo y el suyo y que es lo que hace el yo el yo tiene que poner orden el yo tiene que poner realidad el yo tiene que interrelacionar los elementos el yo tiene que calmar y decirle a toda esta agitación un momento vamos a pensar vamos a hacer las cosas bien tenemos un problema pero podemos solucionarlo entre todos con responsabilidad y entonces el yo que es capaz de mirar hacia afuera y ver el problema externo mirar hacia adentro y ves lo que se agita dentro de nosotros tiene que ser ese capitán de barco que en medio de la tormenta coge el timón y lleva el barco a un buen puerto y en el puerto está la calma y en el puerto está la tranquilidad y en el puerto podemos pensar mejor pero ese puerto nosotros tenemos que construirlo dentro de nosotros para poder abordar una crisis como esta y una cosa miren ustedes como dicen que nunca hay mal que por bien no venga no está nada mal que aprovechando esta crisis nos planteemos problemas antropológicos que son graves problemas colectivos que son graves y que no nos queremos en el alboroto en la algarabía en el cuchicheo no sino que nos demos cuenta que tenemos problemas auténticamente graves como especie problemas políticos económicos el cambio climático que fíjese que un virus que un virus nos puede tumbar todo este tinglao que hemos montado y nos creemos tan maravillosos y tan fuertes y tan entusiasmados y nos miramos al espejo y decimos ah que guapos somos ya lo dominamos todo si claro como ahora nos venden los datos por trillones o por cuatrillones nos creemos que teniendo todos los datos ya lo dominamos todo el otro día discutía yo con una persona joven sobre todo esto sobre todo esto y me daba cuenta como en la gente joven hay esa idea de que con los datos y con el manejo de los datos se puede solucionar todo no amigos no con el manejo de los datos no se soluciona nada ¿saben ustedes con lo que se soluciona todo? Convirtiéndonos ustedes y yo y generaciones enteras en verdaderos seres humanos con libertad pero con responsabilidad porque libertad y responsabilidad van siempre juntas si no van juntas es que ni es libertad ni es responsabilidad nadie me puede decir a mí que es libre si no es auténticamente responsable y nadie me puede decir que es responsable si no es auténticamente libre por tanto siempre van unidas juntas por tanto para para digamos esta crisis nos puede venir de perillas para plantearnos problemas como especie el problema del cambio climático el problema de la tecnología si de la tecnología ¿qué hacemos con la tecnología? estamos creamos cosas las ponemos en funcionamiento pero muchas veces no sabemos ni para qué ni qué sentido tiene ni qué efectos van a tener ni qué va a pasar poniendo eso en funcionamiento sino simplemente lo ponemos porque hay que ganar dinero y hay que ganar dinero a toda costa y hay que competir a toda costa y hay que dejarse el alma compitiendo una nación contra otra un pueblo contra otra una empresa contra otra un individuo contra otra y mientras tanto nos olvidamos de ser solidarios nos olvidamos de la gente que verdaderamente sufre que muere diariamente por la desigualdad por la pobreza porque no tiene condiciones higiénicas mínimas porque no tiene medicamentos porque no tiene una casa porque no tiene que comer y nosotros pensando en ganar dinero en la competitividad en todo esto pues entonces amigos esta crisis nos puede venir muy bien ¿por qué? porque podemos aprovecharla para hacer una especie una especie de ejercicios espirituales es decir ejercicios espirituales en el sentido de nuestro espíritu todos juntos para pensar individualmente y como grupos y como especie para pensar en los problemas y darnos cuenta que sí que es verdad que somos frágiles que somos muy frágiles que una ráfaga de viento nos puede hacer morder el polvo del suelo y nosotros claro mirándonos al espejo y viéndonos guapísimos entonces amigos lo único que puedo decirles y este es mi mensaje de hoy por eso quería hablar quería hablar de esto porque los psicólogos que nos dedicamos a la salud mental no podemos estar ajenos a los problemas del mundo yo digo que los psicólogos tenemos que salir a la palestra tenemos que salir a la vida tenemos que salir a los problemas tenemos que mojarnos el culo ahí en la calle en los problemas pegados a los problemas no estar ahí en nuestra consulta ahí con la estufita bien calentita y con ese paciente o con aquella paciente y se acabó el mundo no el mundo es mucho más grande que nuestra consulta y tenemos una responsabilidad con la salud mental colectiva nacional e internacional y de la especie humana y no podemos odiar no podemos girar la cabeza no podemos negar la realidad para quedarnos en nuestra consultita con nuestro dinerito y con nuestros pacientes y ahí se acabó la realidad la realidad es mucho más grande que eso y por eso he querido hablar de esto fíjese que en nada en dos días he pensado todo esto que les estoy diciendo lo he pensado desde estas ideas desde mi responsabilidad con la salud mental y de ese momento maravilloso crítico porque los conflictos muchas veces los conflictos en los tratamientos muchas veces los momentos de conflicto de grave conflicto no son malos son bienvenidos porque es cuando están ahí delante los problemas que tenemos que abordar que tenemos que solucionar a los que tenemos que meterle mano y nosotros con este problema del coronavirus y con todo lo que estamos sintiendo y pensando más que agitarnos tanto ir a comprar tanto y qué le diría yo y hablar tanto lo que tenemos que es hacer un ejercicio serio de pensamiento de pensar seriamente sí de hablarlo y aprovechar para hablar de nosotros como especie y hablar de nuestra fragilidad y hablar de las soluciones para esa fragilidad y entonces esto será tendrá cosas negativas las está teniendo pero será un acontecimiento que a todos nos ayudará a ser más humilde y a buscar la verdad con sencillez y con autenticidad nada más un saludo para todos y buenas tardes y Gracias por ver el video.